Cantándole a los sueños que tenía y que un día la vida me regaló Cantar con los amigos que quería, cantar codo con codo la misma canción Puede ser que la tierra que nos vio nacer, sea cómplice en nuestra forma de ser Un poco trovadores y bohemios, locos enamorados, cantamos sin querer Siempre así te cantamos, siempre así, un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones, y el corazón entero solo para ti Siempre así te cantamos, siempre así, olvídate de la melancolía Ven a cantar lo hermoso de la vida, que mi canción la guardo solo para ti Te podría contar que es por casualidad, no te sabría decir la verdad Porque cantando llego hasta cualquier lugar, muere mi fantasía si dejo de cantar Y el amor que casi todo tiene que ver, de tu locura yo me capriché Vuelan mariposas juguetonas otra vez, si a ti no te tuviera, yo que podría ser Siempre así te cantamos, siempre así, un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones, un corazón entero para ti Siempre así te cantamos, siempre así, olvídate de la melancolía Ven a cantar lo hermoso de la vida, que mi canción la guardo solo para ti Siempre así te cantamos, siempre así, siempre así, un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones, un mundo nuevo lleno de canciones Y el corazón entero solo para ti, siempre así te cantamos, siempre así, olvídate de la melancolía Ven a cantar lo hermoso de la vida, que mi canción la guardo solo para ti Siempre así te cantamos, siempre así, un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones, un corazón entero solo para ti Siempre así te cantamos, siempre así, un mundo nuevo lleno de el ilusiones De mi canción al agua, no solo para ti Siempre así, siempre así, siempre así Siempre así, siempre así Siempre así